Muchos personajes del mundo del poder dieron papaya, como se dice en lenguaje popular. Nuestras cámaras los grabaron en momentos clave para registrar su conducta pública. Primera parte del Top Secret 2013. La presentación ante las cámaras de televisión del nuevo gabinete ministerial por parte del presidente Santos dejó notar pequeñas vanidades de los nuevos ministros y las ganas de no dejarse opacar de los antiguos. Resulta que el mandatario empezó a hablar como es natural con un saludo. Muy buenas noches. Pero no todos estaban en línea. Mientras el presidente hablaba, detrás de él caminaba para ubicarse en su sitio la nueva secretaria general de la presidencia, María Lorena Gutiérrez. Imperturbable, el jefe de Estado seguía sin darse cuenta de que el espacio ocupado por la secretaria Gutiérrez había desacomodado el ala izquierda del gabinete. El ministro de Minas, Amilcar Acosta, fue superado por la de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, quien literalmente le sacó el cuerpo. Pero Acosta, hombre experto, le tocó suavemente el brazo para empujarla hacia atrás y con sonrisa y bailadito se volvió a reacomodar. Un gabinete de unidad para la paz. Sin embargo, al volver a entrar, Acosta corrió al ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y este a la canciller. Con diplomacia, la ministra Holguín hizo retroceder a Lizarralde con mano firme y no se dejó quitar el puesto. El tema de la paz va a dar para todas las reelecciones, no solo para la presidencial. Roy Barreras, saliente expresidente del Congreso, empezó a ambientar la suya en la plazoleta Jairo Varela de Cali para regresar otros cuatro años al Senado a pesar de que había sugerido que no le interesaba mantener su curul. Roy les dio buena música para recompensarlos por su presencia y se prestó como bailarín. También entretuvo a los presentes con un espectáculo seminudista. Con la disculpa de ponerse una camiseta que tenía un lema alusivo a la paz. Algo hay del circunspecto senador de Bogotá al recreacionista de la provincia. El publicitado debate del senador Jorge Enrique Robledo por la compra y acumulación de tierras baldías en Bichava por parte de grandes empresas como Río Paila tenía en vilo al país, pero al parecer no a todos los asistentes al Capitolio. El senador del Polo empezó su argumentación, pero pocos lo escuchaban. Pero no van a arrodillar a los senadores y a los representantes a la Cámara del Polo Democrático Alternativo. El ministro de Agricultura, ubicado en la primera fila por ser el contendor del gobierno frente a Robledo, tampoco se veía concentrado. Después de unos minutos, salió del recinto para regresar solo media hora más tarde. Pero esta vez se sentó atrás, medio camuflado entre otras personas. Y allí no resistió el cansancio y la tensión de los días anteriores. Lentamente inclinó la cabeza y aunque trató de resistirse, el sueño lo venció. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Fernando Castro, se quedó dormido en plena audiencia durante uno de los casos de más honda repercusión político-judicial del país, el proceso por la compra de votos a Gis Medina, de los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio. El togado entró en un plácido sueño, del que no salió sino minutos después de que la Cámara de Noticias Uno lo grabara. Hace unos meses, otro miembro de la Sala Penal, Javier Zapata, cayó en la misma falla, en audiencia de otro proceso. Entonces, nada pasó. Todo lo contrario ocurrió en Rusia hace unos días, cuando un juez condenó a un empresario a cinco años de cárcel después de dormir la siesta que duró lo mismo que la exposición del abogado defensor del rey. El ruso tuvo que renunciar de inmediato. En Colombia no se ven estas consecuencias. Al parecer, el retiro del Ministerio de Vivienda le ha dado duro a Germán Vargas Lleras. Su mal genio se notó al empezar su intervención en el evento de expoconstrucción que se realizó en Corferias, en Bogotá, esta semana. Uy, pero está grave esto. Ya en el atril, la cantidad de micrófonos empezó a estorbarle y por eso retiró el primero. Después cayó en su mano el micrófono de una entidad oficial, la del Fondo Nacional del Ahorro, con la que tuvo menos consideración. Ah, este no. Para colmo de males, el del canal RCN se cayó. Ah, esto no. La exasperación de Vargas se notó cuando con cara de malas pulgas retiró ese adminículo y otros que quedaban allí. Esto tampoco. Cuando empiece la campaña por la reelección de Santos, esos micrófonos, hoy despreciados, serán bienvenidos. Anoche tuvo lugar uno de los eventos más factuosos que haya visto el país en los últimos tiempos. Se trataba de la boda de una de las hijas del procurador. La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia de San Agustín, un histórico templo católico que queda en la parte posterior del palacio presidencial. La misa duró cerca de tres horas porque fue celebrada, primero en latín, lengua de gran significado para las creencias tradicionalistas de Alejandro Ordóñez, y luego en español. La fiesta para celebrar la boda se realizó en el Country Club de Bogotá, una de las sedes sociales más exclusivas de la capital. Los padres de los contrayentes admitieron que una cámara de noticias uno ingresará a los salones, junto con los fotógrafos de dos revistas y un diario. Según empleados del club, había mil invitados, entre quienes estaban los compañeros de los novios, pero sobre todo el poder político, económico y judicial del país. En los corrillos, que se organizaron mientras llegaba la cena, dispuesta en mesas que tenían orden de menú, número de silla y nombre del invitado, se mezclaron en alegre charla los ministros con los congresistas, los abogados litigantes con los magistrados, los amigos pre-electos del procurador con otros asistentes, los prelados de la iglesia con las subalternas del doctor Ordóñez, y los investigadores con los investigados. El besamanos, ceremonia de saludo protocolario a los oferentes de la fiesta, se prolongó por la nutrida asistencia. Las sonrisas y el abrazo no lucieron iguales para todos. Unos fueron cálidos, otros fríos. Atrás, en la fila, había muchos conocidos. El de rechazo a la comunidad gay con dos polémicos parlamentarios, miembros de la sociedad que comparten la ideología extrema del padre de la novia, y unos no tan cercanos. Y en la mesa principal, como indican las normas sociales, el presidente Santos con su esposa y los padres de la pareja. Un poco inquieta se mostró la esposa del procurador, doña Beatriz de Ordóñez, con la cámara de noticias uno que esperaba al alto funcionario a la salida de la capilla San José de la Fraternidad San Pío X en Bucaramanga, en donde se reúnen los ultracatólicos lefebristas cada domingo. La señora Beatriz, conocida como una mujer de armas tomar, puso su mano como obstáculo en el lente para evitar que el camarógrafo hiciera su trabajo. Más tranquilo, aunque algo tenso, se mostró el procurador a quien se le preguntó por una controvertida exfiscal que él contrató para su entidad a pesar de no tener título de abogada, tal como lo denunció el columnista de semana Daniel Coronel en la edición que circula desde hoy. Nunca he trabajado con la procuradora. Jamás ha devengado un día, fue nombrada, se le revocó el nombramiento por no tener, no haber presentado los documentos para poderse posicionar. El procurador sigue sin explicar por qué la nombró. Los dichos del presidente Santos, la personalidad del expresidente Uribe y hasta los cantantes que demostraron una conducta exótica fueron también objeto de atención en Topsiclet. En la convención del Movimiento Uribe Centro Democrático de este fin de semana salió a relucir el temperamento del expresidente. En uno de los momentos de tensión y desorden que se vivieron cuando se intentaba elegir el candidato presidencial de esa agrupación, el exmandatario expresó su talante de político en campaña. Hágame un favor, pida gaseosa, pida sándwich, pida lo que sea, pero de aquí no nos vamos hasta que todo esté claro. Más tarde, cuando la noche avanzaba, volvió a tranquilizar los ánimos y los bolsillos. La convención se hará cargo de las horas de parqueo después de las nueve de la noche. Ya entrado en gastos y escogido el nombre de su exministro, Óscar Iván Zuluaga como su candidato para el 2014, el expresidente llamó uno a uno a todos los que él quería que figuraran en la foto oficial de campaña. Como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Al presidente Santos le gusta hablar en público de manera coloquial y por eso utiliza frecuentemente expresiones populares. Tacamburro parece ser una de sus predilectas. La mencionó por primera vez en marzo de 2011 con relación al expresidente Uribe. Quiero decirles a quienes han querido en forma permanente sembrar cizaña entre el presidente Uribe y yo, que como dicen los villanistas, tacamburro. Año y medio después la volvió a usar en Cartagena durante la segunda conferencia nacional del Partido Verde mientras se refería a las FARC y al desarrollo de las negociaciones de paz. Si vemos que realmente están jugando a posicionarse nuevamente ante la opinión pública internacional que en eso tacamburro. El gusto del mandatario por el villar volvió a reducir seis meses más tarde en junio de este año pero con relación a la ampliación del fuero militar atacada por defensores de derechos humanos. Y quienes están diciendo, encontrándole una interpretación por allá rebuscada de que esto fue hecho para no castigar a los responsables de los falsos positivos están, como dicen los villaristas, tacando burro. El jefe de estado recordó su dicho predilecto solo dos meses después para acercarse a los manifestantes del agro. Quienes quieren o pretenden tratar de colocar al gobierno en contra de los campesinos, tacan burro. Y reincidió a las 24 horas. Con muchos sectores campesinos nos hemos reunido para ver cómo nos ayudamos directamente y por eso vuelvo y repito, tacan burro. Como se nota, el lenguaje callejero le gusta mucho, mucho a Juan Manuel Santos. Alberto Rojas, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, le negó a la W primero. Eso no es cierto, Julio. Mire, eso hace parte de una serie de conjeturas, de calumnias. Y después, a la silla vacía. Zulema está totalmente desaparecida en mi vida. Días antes de que fuera elegido por el Senado, que su jefe de campaña ante los parlamentarios fuera la excongresista Zulema Hattin, quien estuvo detenida y tiene varias investigaciones abiertas en su contra, una de ellas por sus presuntas relaciones con paramilitares y otra por peculado. Es más, dijo que Hattin, con la que Rojas trabajó hace siete años, no le daba ninguna clase de ayuda. Ningún apoyo, ninguna naturaleza. Pero la misma silla vacía obtuvo fotos tomadas en el restaurante Armadillo de Bogotá al día siguiente de la elección de Rojas, mientras este almorzaba con varias personas, entre ellas una mujer que parecía ser Zulema Hattin. Noticias Uno confirmó con los presentes que se trataba de la exparlamentaria. Ella debió asistir a la celebración de la elección del nuevo miembro de la Constitucional con el brazalete electrónico que portan quienes cumplen detención domiciliaria. En la reciente visita del presidente Santos a Israel, hubo un pequeño incidente protocolario que pasó desapercibido para todo el mundo, menos para una cámara de televisión. Ocurrió cuando el presidente anfitrión, Jimón Pérez, y el mandatario colombiano iban a recibir honores militares en Jerusalén. La esposa de Juan Manuel Santos, Clemencia Rodríguez de Santos, inadvertidamente quiso avanzar cuando los dos jefes de Estado iban a iniciar su recorrido por la alfombra roja, en un acto que está reservado sólo para las cabezas constitucionales de cada nación. Pero en cuanto doña Clemencia intentó dar el paso, la oficial de protocolo que acompañaba al presidente Pérez se estiró todo lo que pudo para detenerla, pero le ganó un militar que estaba más cerca de ella. La señora Santos entendió en un segundo y permaneció en su lugar. Pagada su condena, Gidís Medina se siente en mayor libertad de hablar de sus experiencias. Esta semana asistió al UI Festival del Miedo en Bogotá, y allí recordó con una expresión muy gráfica lo que pasó después de que ella y Teodolinda Vendaño votaran para que se aprobara la reelección de Álvaro Uribe. Y acabándose la votación, yo nunca pude volver a ella a estar en una conversación como el whisky que se tomaron por celebrarnos. Yo y a Teodolindo quedábamos tirados en la Plaza Bolívar. O sea, los usaron y los votaron. Sí, como el condón. Sí, sí. Pese a que ya pagó su condena, todavía Gidís no tiene claro su futuro. Si debieran elegir entre trabajar en un tubo haciendo estrictiz, bailando y demás historias, o estar en el Congreso de la República, ¿qué elegirías? Ni el tubo ni el Congreso. El tubo por la dificultad y la cultura no lo haría bien. El popular cantante Silvestre Angón causó polémica en los últimos días por su decisión de vestirse de militar armado hasta los dientes para promocionar su más reciente producción musical. Pero ahora, dará más de qué hablar. Y si no te acuerdas lo que prometiste, controla esos tragos porque así no sirve. Emilio Tapia, investigado y preso por el carrusel de los contratos de Bogotá, compró un Rolex para el cantante Vallenato. El reloj costó 54 millones 760 mil pesos. La millonaria compra está relacionada con una lista de la contabilidad personal de Tapia en donde aparecen los giros de los dineros que la capital le dio anticipadamente al contratista para obras que nunca hizo. En agradecimiento por el millonario presente, o tal vez solo por casualidad, Silvestre Angón mencionó a su benefactor en una de sus canciones más famosas. ¡Oye, Emilio Tapia! Lo que me dijo y lo que le dije. ¡Yo, yo, yo! Así no sirve pagar impuestos. Cuando el procurador Ordóñez trató de descalificar a los columnistas que lo critican llamando a los marihuaneros... Muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase. ...nunca pensó que el músico argentino de fama continental Andrés Calamaro iba a sacar la cara por la hierba nacional. Marihuana colombiana es una leyenda. Todos crecimos escuchando hablar en el punto rojo. Menos se imaginó que Calamaro iba a contar con mucho detalle y sin ninguna vergüenza la experiencia que tuvo en Medellín donde dio uno de sus conciertos. Estaba yo experimentando... ...y la pinga resultó ser demoniadamente fuerte. ¿No? Simplemente dio unos toques, ¿no? A las flores de Medellín. ¿Verdad? ¡Coño! Después, Calamaro prometió volver muy pronto para cantar su composición favorita. Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Tal como lo describió el procurador. Estén pendientes. Volveremos con más conciencia en este ataque en Top Secret.